La tarde del miércoles 9 de marzo se registró una agresión armada contra un hombre sobre la avenida Varones de la colonia La Condesa. Al acudir corporaciones policiales, informaron que se localizó un masculino que presentaba lesiones producidas con proyectil de arma de fuego, el cual ya no contaba con signos vitales. Asimismo, se confirmó que la víctima es un elemento activo de la Policía Municipal de Guadalupe. En Zacatecas ya se han presentado durante 2022 un total de 15 policías asesinados, esto de acuerdo a la organización Causa en Común, agregando este último ataque. Siete de estos asesinatos se han registrado en el municipio de Guadalupe, cuatro más en Fresnillo, tres en Sombrerete y uno en Jerez, recordando hechos como el de Sombrerete en donde al interior de una camioneta fueron localizados los cuerpos sin vida de tres elementos de la corporación municipal. En lo que va de 2022 han asesinado al menos a 69 policías en el país. En promedio, 1.08 policías han sido asesinados cada día. Los estados con más policías caídos son Zacatecas con 14, Guanajuato y Veracruz con ocho cada uno, Sonora con seis y Estado de México con cinco. Del 1 de diciembre de 2018 al 3 de marzo de 2022 se han registrado al menos 1.484 policías ejecutados en México. Meganoticias Meganoticias Gracias por ver el video.